Las relaciones laborales cumplen la mayor función en esta organización, como creería yo que deben ser en todas las organizaciones, porque los créditos se consiguen, las máquinas se compran, pero nada puede sustituir el esfuerzo humano y las buenas relaciones que deben existir en una compañía. Y esas relaciones tienen que ser en todo lo largo y ancho de la compañía, desde las plantas de producción, los operarios, toda la cadena logística, la fuerza de ventas, la gente de oficina, etc. Los procesos de negociación colectiva para nosotros le damos mucha importancia, porque tienen que abordarse obviamente con toda la seriedad del caso. Siempre tenemos una ceremonia inicial donde se presenta el pliego, se abre la negociación, le hacemos una ceremonia, pues no exagerada, pero sí hay un almuerzo, hablamos y digamos le hacemos los mejores votos para que eso tenga un transcurso sano, franco, constructivo. Y de ahí se arranca la negociación y vamos discutiendo tema por tema, tratando de entender obviamente que las partes siempre entiendan la lógica de por qué la posición del uno o el otro.